Hubo una escena con Jaime Camil que no sé por qué nos dio como un ataque de risa pero ni siquiera porque la escena fuera chistosa, al contrario, la escena era seria. Hablemos ya de lo que es detrás de cámaras, cuéntanos cómo fue esa relación con estos cuatro actores que le dieron vida a Vicente Fernández. Muy linda, con los dos primeros pues no tuve la posibilidad de compartir, ni siquiera me los crucé, más que como en promocionales y estas cosas, pero sabía que estaban haciendo un trabajo maravilloso. A Sebas Chiquito, porque estaba Sebas Dante y Sebas Chiquito, ya lo conocía, habíamos trabajado juntos, es un encanto de niño, tiene un ángel más divino y es muy talentoso. Mira que estuvo muy bonito que todos cantaban, todos pusieron su voz y trabajar con ellos, bueno, con Sebastián Dante y con Jaime pues fue muy bonito porque el ambiente siempre fue armónico y la pasamos bien, nos divertimos mucho, nos reíamos. De repente en ciertas cosas era como que cuando estábamos haciendo las escenas en la tienda de ropa donde estábamos en un conflicto, Cuca y yo, que era como que mírame acá y yo le decía, no, tienes que ponerte esto y la vas así. Por un momento nos tocó parar de grabar porque era como que ahí ya no, o sea, es irreal, pero pasa. Sí, sí, son cosas que suelen suceder. Una anécdota que te haya marcado durante esta grabación y que digas, nunca se me va a olvidar. Hubo una escena con Jaime Camil que no sé por qué nos dio como un ataque de risa, pero ni siquiera porque la escena fuera chistosa, al contrario, la escena era seria, entonces era como que no podíamos concentrarnos en una escena donde como que así que también haya pasado algo en particular, ¿no? Nos estamos hablando ahorita del vestuario, cuéntanos cuánto tiempo se demoraban personificándote y alistándote para que saliera esa escena. La verdad es que más rápido de lo que se podría imaginar porque la verdad es un montaje impresionante, pero entonces lo que hacíamos las mujeres es que todas usábamos peluca, entonces eso nos permitía ahorrar tiempo y tampoco maltratar mucho el cabello, entonces como que nos recogían el pelo, la parte de adelante sí era nuestro cabello y eso lo juntaban con la peluca para que se viera pues lo más natural posible, eso ahorraba un buen de tiempo porque las pelucas ya estaban listas y el maquillaje sí, entonces nos sacaban en una hora, 50 minutos en una hora. Nos cambiábamos y corríamos al centro. Cuéntanos cómo fue este tema del acento, cómo le fuiste dando ese acentico también a Janet. Mira, Janet no necesitaba un acento en particular, era un personaje que podría ser libremente de cualquier país, entonces como que nunca tuve esa presión de que tenía que ser un acento o tenía que ser el otro, de hecho creo que hay una mezcla de acentos que es válido porque igual Janet desde muy chica fue a estudiar a otros países y cuando te vas de tu país se te pegan todos los acentos. Entonces nunca tuve como esa presión y fue lo último que pensé, hay otras series en México que sí me ha tocado grabar como mexicana y sí me toca cambiar el acento por completo, pero aquí no tuve como esa presión, o sea, fue muy fácil. ¿Cuál fue ese actor que tú veías y ya sabías que se iban a reír, ya sabías que venía como ese blooper detrás? Con Jaime, con Jaime y con Sebas, es que sí siempre, por ejemplo con Cuca, pues Cuca grande que es Marcela, todo era como muy tierno, ella es una mujer muy tierna, entonces sí con ella todo era como que la ternura, el ambiente lindo, no sé qué, con Jaime eran risas porque uno se ponía a comer y todo el mundo se robaba la comida, no sé, era divertido. ¡Gracias!